Bienvenidos a esta tercera lección, el cual vamos a iniciar con nuestro primer tema. Este primer tema se llama Inteligencia Emocional para tener capacidad de adaptación. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver la adaptación con mis emociones? ¿Qué tiene que ver los cambios actuales en las instituciones o en la vida cotidiana o en mi vida personal con las emociones? Tiene muchísimo que ver. Por eso los invito a que veamos el siguiente video. Hola, soy Brainy. Hoy vamos a hablar de un concepto clave para entender y modular nuestras emociones. Imagina poder tener un completo control de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder contentarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. Es importante identificar, controlar y dominar tus emociones, ya que son necesarias para guiarte y no para dañarte. El cerebro humano está compuesto de un hemisferio derecho que es más emocional y un izquierdo que es más racional. Las estadísticas demuestran que la inteligencia emocional, o BQ, es más importante que el coeficiente intelectual, IQ, pero ambas tienen que tener una buena comunicación. Para poder desarrollar tu inteligencia emocional, debes ser consciente de tus propias emociones e identificarlas cuando aparezcan. Y regular tus propias emociones para saber cómo responder cuando se presenten. Es fundamental fomentar una buena inteligencia emocional para tomar mejores decisiones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional equivale a mejores habilidades sociales. Es por eso que el desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de emociones, lo que te permitirá establecer relaciones más sólidas. Bueno, sé que este video nos ayudó muchísimo para entender un poco cómo funcionan las emociones. Entender un poco el tema de las emociones con nuestra capacidad de adaptación. La emoción es un proceso psicológico que nos prepara a adaptarnos y responder al entorno. Su función principal es la adaptación, que es la clave para entender la máxima premisa a cualquier organismo vivo de su previvencia. Entonces, claro, cuando nos vemos atacados hacia los cambios que vienen, no tenemos muchas veces el control de nuestras emociones. Por eso es importante hoy comprender la inteligencia emocional. Vamos a ver tres claves principales para poder tener esa inteligencia. La inteligencia es sobrepasar las emociones que se nos presentan en el momento, ¿sí? Muchas veces cuando pensamos o actuamos sobre emociones cometemos errores. Y es ahí donde muchas veces nos vemos arrepentidos, ¿no? Ay, ¿yo qué hice? ¿Yo qué decisión tomé? ¿Qué estaba pensando en ese momento? Muchas veces no es que estaba pensando en ese momento, sino qué emoción, ¿sí? ¿Por qué emoción me estaba moviendo en ese momento? Entonces, tener inteligencia es pensar por encima de la emoción. Nosotros no podemos controlar las emociones, ni mucho menos controlar qué emoción sentir frente a los cambios o frente a las circunstancias de nuestra vida actual. Pero sí tenemos la capacidad de tener esa inteligencia emocional para tener una buena manera de adaptación. Entonces, como primera herramienta que tenemos aquí es reconocer la emoción. Cuando nos encontremos frente a una situación de cambio que nos impide, ¿sí? Que no nos sentimos a gusto para adaptarnos, lo primero es reconocer qué emoción, ¿sí? ¿Qué emoción me está trayendo este cambio? ¿Qué emoción no se me viene a la cabeza, se me viene a mi cuerpo, me tensiona que no me deja sobresalir? Entonces, cuando yo reconozco la emoción, no me reprimo, sino lo que hago es permitirme vivir las emociones por más agradables o desagradables que yo sienta en ese momento. Entonces, reconocer la emoción no está mal, está bien, es también sentir la emoción por la cual estoy sintiendo en el momento. La segunda es reflexionar o disimular la emoción, ¿sí? Cuando se piensa, ¿qué se está sintiendo? Y cuando se reconoce, bueno, cuando yo reflexiono, ¿qué sentí? ¿Por qué lo sentí? ¿Será que está bien sentirme así? Pues empiezo a cambiar, empiezo a cambiar el rumbo de las emociones, ¿sí? Por ejemplo, algo te hace llorar o te hacen enojar, pregúntate qué lo causó. Muchas veces uno se siente agobiado, uno se siente triste, uno se siente que de pronto no está bien, ¿sí? Con el entorno, pero no reconoce qué es lo que me hace sentir así. Entonces, es bueno reflexionar sobre esa emoción y sobre ese acto que nos está llevando a sentirnos así. Por último, es importante expresar o canalizar la emoción. Cuando expresamos, tenemos muchas maneras de desahogarnos, ¿sí? Pero ojo en la manera en que nos expresamos. Entonces, hay tres formas de expresar o darle salida a una emoción. Una de ellas es reacción o expresión, como cuando alguien te asusta y grita sin pensarlo. La segunda es la actuación, como cuando dices que no estás enojado, pero gritas o inventas todo y das portazos. O la expresión es darle salida a esa emoción en palabras, como escribir o ponerla en redes. Muchas veces cuando nos expresamos, pues analizamos las emociones. Entonces, hoy es importante entender que la inteligencia emocional es muy importante para la capacidad de adaptación. Adaptación en mi ámbito institucional. Porque si yo no tengo la capacidad de controlar las emociones que traen los cambios, no voy a ser capaz de pensar por encima de las emociones. Y cuando me dejo ganar por las emociones, no soy la persona que soy actualmente, sino que estoy actuando bajo una emoción que no soy yo y que no me identifica. Solamente es un sentir, es un sentir que es pasajero, es un sentir que es momentáneo, es un sentir que no perdura. Entonces, tener mucho cuidado. Hoy entender esa inteligencia emocional y empezar a canalizar, empezar a identificarlas y empezar a entenderlas. Muchas gracias. Gracias.